...de cosas por contar, pero es que el tiempo se hace corto en el panorama Se observa los rostros, miradas de ansiosos por decir algo que por vergüenza lo callan Otros que por mil razones a su ser delatan pocas palabras Tantos recuerdos tan malo Su momento es lógico, pensar y actuar a mi manera No cómico, que quieran desaparecer La huella del que habla con sus manos, piensa y describe sus sueños Es claro que el camino se hace largo Y cada paso no es serio y es serio Porque los pasos malos hacen inseguro y es seguro que me alcanza el sueño Doy el paso tranquilo, se sonre cuando río Y estoy listo para esto, listo como el beso de Lima de la mañana Listo como el paso del chimarro que escapaba Soy con tu mente cuando desespero Hola gente de Policarpa Fest, nosotros somos segunda fase Los queremos invitar a uno de los mejores festivales del 2014 Pueden conseguir sus tickets en los siguientes lugares Los estaremos esperando para darles la mejor descarga del hip hop bogotano Segunda fase está en el área Segunda fase está en el área Se acaba el tiempo, corran La respiración se hace más fuerte El ritmo cardíaco aumenta, es evidente Sé lo que siente Enfrentarlo es la respuesta Porque cuesta lo que cuesta Abre la puerta Serás tu libertad atrapada en cadenas Serás tu mismo miedo corriendo en tus venas Serás lo que no quisiste, serás tu senda Serás tu olvido si eso es lo que recuerdas Serás tu libertad atrapada en cadenas Serás tu libertad atrapada en cadenas Gracias.